Y listo, estamos en vivo y en directo. Bueno, estimado, aquí tenemos otro sábado, 26 de octubre, y haciendo, como tú dices, una experiencia nueva. Experimencia, una nueva experiencia. Estamos utilizando el, ¿cómo se llama? Zoom Pro, que nos permite a todos estar aquí sentados, interactuar. Y entonces tenemos, en este momento, a IT Sentinela o IT Sentinela y a Nijireth. Pero no sabemos si Nijireth nos escucha o no nos escucha. Pero sabemos que IT Sentinela sí. Entonces, bueno, la idea, lo que siempre estamos haciendo, los que no han escuchado ya esto, la idea es, nosotros nos sentamos en un café virtual, yo con mi agüita, porque he estado enfermo esa semana, y pues tenemos conversaciones de lo que nos sucedió en esa semana o qué temas interesantes hemos visto en el tema de ciberseguridad. Sí, así es, Edgar. Buenas tardes. Y pues bueno, sí, continuando con estas experiencias, es que lo primero que me sorprendió fue la cantidad de vistas y la cantidad de likes de muchas personas que les agradó como la idea. Y bueno, yo supongo que las dos personas que están aquí fue porque vieron nuestra publicación en LinkedIn. Y a lo mejor en algún momento han podido, Nijireth me contesta que sí, que efectivamente nos puede escuchar. Ah, bueno. Que sí está, pero que no escucha. Entonces, yo supongo que debe ser algún problema de recepción, porque... En el lado de ella, sí. En el lado de ella. Entonces, pues bueno, mientras que ella... Arregla el asunto. Para poder... Entonces, sí, ese ejercicio, pues, llamó la atención y eso ha sido chévere. Y la idea aquí es que estemos aquí, pues, que todos interactuemos, ¿no? Entonces, me dice... Primera que estoy utilizando esta plataforma. Entonces, parece que si queremos... Y si, Centinela, si quieres participar, solamente nos avisas. Y abrías tú el micrófono, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, pues yo estaba esperando esta tarde porque te comento, estuve en un cliente esta semana trabajando en un tema de auditoría, ¿no? Y de ciberseguridad. Y resulta que estoy hablando con una... Con una parte del cliente que están encargados del sistema X, digamos. Ellos son los encargados del sistema X. Y entonces, ellos, cuando se hicieron la auditoría para un tema del sector salud acá en Estados Unidos, encontraron algunos asuntos con... Algunas fallencias, fallencias, fallencias... Algunas fallencias. Algunas fallencias. Sí, algunas fallencias. Y entonces, auditoría lo dijo, no, esto no funciona. Entonces, digamos, por ejemplo, el tema de... La misma persona es la que crea los tiquetes, modifica los tiquetes, aprueba los tiquetes y los cierra. Entonces, no hay delegación de... De rol o como se diga... Segregación de funciones. Exacto. Entonces, falló en eso. Yo estoy hablando con este cliente y me dice que lo que pasa es que ellos son los encargados del sistema X, ¿sí? Pero lo que ellos hacen, ellos hacen el outsourcing de las diferentes partes de la plataforma. Ellos no lo mantienen, sino que ellos contratan a otras dos o tres empresas que mantienen las plataformas. Entonces hay una empresa que mantiene la infraestructura y el servidor. Hay otra empresa que mantiene el OS, puede ser Linux o Windows, lo que sea. Y hay otra empresa que mantiene la aplicación misma, la aplicación que ellos utilizan, que puede ser el Oracle, ¿sí? O SQL, lo que sea. Entonces yo le digo a esta gente, bueno, entonces, bueno, listo. Entonces ustedes lo que están haciendo, ustedes tienen esta aplicación y ustedes básicamente la colocaron en la nube y que la gente en la nube son los encargados de todo. Entonces ustedes exactamente qué hacen, porque ustedes son los dueños de ese sistema. Y me dicen, no, nosotros somos los dueños, pero nosotros lo que estamos haciendo, nosotros manejamos los riesgos. Y yo le digo, explíqueme acerca de manejar riesgos. Yo le digo, pues aquí encontramos, por ejemplo, que en el tema que no tiene segregación. Entonces ustedes son los encargados de crear lo que se llama acá un POEM. Un POEM es, ¿cómo se llama? Plan, Milestone, una cosa así, ¿no? Tienen que escribirle al sector de salud, al centro de salud acá de Estados Unidos, a decirle, estamos de acuerdo que hemos encontrado esta falla y esto es lo que vamos a hacer para resolver esta falla y lo vamos a resolver en tal y tal fecha. Eso es lo que ellos tienen que escribir. Este cliente no quería escribir eso o no lo quería escribir porque nos dice que ellos no son los dueños del sistema. O sea, de esa parte que tiene que crear esa segregación de cosas, porque lo único que ellos hacen, ellos administran los riesgos. Entonces yo le decía, yo, pero yo no entiendo. Aquí dicen que ustedes son los dueños. Y me dicen, sí. Y me dicen luego, bueno, resulta que, bueno, entonces ellos son los dueños, pero ellos hacen el outsourcing a todos. Yo les digo, oiga, solamente porque ustedes hacen el outsourcing, no significa que ustedes ya no son los dueños de los riesgos. Ustedes no le están dando los riesgos al tercero. Al fin y al cabo, ustedes son los responsables de los riesgos. Y te digo, ¿qué conversación que duró como dos o tres horas? Alegando el tema de si ellos son los dueños de riesgo o no son los dueños de riesgo. Entonces, ¿quién está correcto en tu mente? Si yo soy el dueño de ese sistema y yo le hago un outsourcing para el mantenimiento, ¿quién al final de cuentas es el dueño de los riesgos? Pues yo, en este caso, que hay terceros de confianza, para mí los dos deben actuar. Primariamente el que los identifica se los debe hacer notar a la otra parte, para que la otra parte actúe. Pues porque claramente ya el plan de acción lo tendrá que ejecutar el que está haciendo la otra labor de administración, puramente la plataforma. Entonces, ese es uno, mira que tú planteas un tema que ha sido, y qué curioso, esta semana, preciso, estábamos en una discusión muy, muy, muy parecida, muy parecida con la administración de terceras partes y sobre todo cuando se identifican los riesgos de esa administración de terceras partes, porque el que delega en el tercero dice, yo identifico hasta ciertos riesgos, entonces la pregunta interna nuestra es, nosotros tenemos que exigirle a ese tercero que haga un plan de tratamiento de riesgos de nuestras plataformas. Y le decía, pues por supuesto, o sea, eso es más que obvio, pero también tendríamos que exigirle que él haga también su identificación de los riesgos de la plataforma que administra, y le decía, más que obvio, y eso es lo que ustedes también tendrían que auditar. Exacto. Entonces, son esas relaciones, yo no digo que nuevas, pero esas relaciones hoy a la luz de como todo lo que hay en juego, se vuelven más densas en el tema de los riesgos, porque pues un tercero también puede decir, ah, no, pero si usted no identifica sus riesgos, yo soy un administrador, y usted no me dice cuáles son los riesgos, entonces yo no ejecuto, y yo digo, no, 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 eso no puede ser así. No puede ser, exacto. Entonces, y ese es el problema que hay en el tema de la nube también, muchas, muchas empresas piensan que subimos toda la nube, entonces ya no subimos el riesgo, porque toda la información está en la nube, y es la gente de la nube Amazon, Google, Microsoft, Lo que sea. O sea, ellos son los encargados de la seguridad de nuestros datos, y cuando a uno le dicen no, al final de cuentas, el tema de los riesgos no son transferibles, eso es el número uno que la gente tiene que entender, y hay gente que no lo entiende, y eso que estamos ya en ciberseguridad, ya llevamos, ese tema de ciberseguridad lleva ya como, que como industria más de 20 años ya, ¿no? Y como algo tan simple como, ¿quiénes son los dueños de los riesgos, y qué riesgos no son transferibles? No entiendo por qué todavía estamos teniendo esa conversación. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿tú qué pones el tema de la nube? Yo creo, yo lo dije esta semana, a quien le decía, ¿sabes qué pienso yo con este tema? Que nosotros no estamos entendiendo, más allá de las tecnologías, yo esto lo veo como un tema, no estamos entendiendo las nuevas relaciones, que se vienen construyendo. Cuando tú, por ejemplo, hablas de la nube, o de un tercero que administra en una nube, un servicio tuyo, eso es una nueva relación que hay que entenderla mejor, no es una relación así como, que no, entonces, ahí se pierde la gente para decir, ah, bueno, entonces, como yo estoy pasándole a usted, y a su plataforma, que va a atender mis datos, entonces, usted debe ser más responsable. Efectivamente, es parte y parte, claro, es parte y parte, y hay que entender, en el caso particular de la nube, que me, como que estos días me he puesto como, a leer mejor, todo ese tema de las relaciones que hay, cuando yo delego la administración, cuando yo solamente utilizo un servicio, cuando, bueno, en fin, todo ese nuevo compendio de elementos, que hacen que de verdad, se pierdan, yo digo que la gente, y los administradores de TI, y a veces siento, que es que quieren lavarse las manos. Eso es lo que está sucediendo aquí, eso es lo que está, 100%, pero entonces, uno como, de nuevo, cuando la respuesta es siempre la misma, es que, es que nosotros administramos los riesgos, entonces, yo le digo a ellos, bueno, explíqueme, ¿qué significa administrar los riesgos? Porque la verdad, yo no entiendo, entonces, me dicen, que ellos lo administran de esta manera, ellos te dicen, señor X, usted, le vamos a dar a usted, el control de la aplicación, usted ha encargado la aplicación, usted se encarga, de asegurarse que la aplicación, de monitorear la aplicación, que esté, con los últimos parches, y que esté funcionando bien, que esté configurada bien, que la configuración esté bien, va, 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 todas esas cosas, y yo digo, ok, entonces, ¿cómo hace, cómo verifica que ellos estén haciendo todo eso? No, nosotros le hacemos auditoría a ellos, o ta, 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 y yo le digo, ok, muéstreme los resultados de esa auditoría, usted viene y me muestran, el que se hizo a nivel, a nivel anual, yo le digo, no, pero es que, esta es la auditoría original, la que estamos aquí discutiendo, entonces, eh, espérate un momentito, la que, la que estamos discutiendo, que eso, ellos están encontrando, ellos está, eh, hemos encontrado, auditoría encontró unos problemas, lo estamos discutiendo aquí, y entonces, ustedes tienen que, hacerse, cargo de esto, de nuevo, la confusión va allá, de que como ellos están haciendo el outsourcing, que ya, el tema de los riesgos, ya no les pertenece a ellos, y entonces, están muy equivocados, y eso, y esto va a ser un problema, más que, técnico, va a ser un problema político, dentro de la empresa. Exactamente, exactamente, y tú lo has dicho, como con la palabra clave, esto es un tema más, de fuerzas e intereses, que, al final del día, porque yo le complementaría a eso, bueno, listo, tú eres el que administra el riesgo, entonces, si tú eres el que lo administra, tiene que ir desde el principio, desde identificarlo, ok, sí, porque si tú me dices, no, yo soy el que administro, perfecto, dentro de la administración, está la identificación, entonces, ¿qué le estás diciendo tú a ese tercero, de cuáles son los riesgos, que tú estás viendo, para poderle hacer un seguimiento? Sería la pregunta obvia, que yo, ah, tú haces una auditoría, perfecto, tú le haces una auditoría a un proceso, perfecto, pero ese proceso, tiene que tener una identificación de riesgo, en alguna parte. Exacto, y si se identifica el riesgo, de nuevo, el tema aquí, es que, la confusión, entonces, no sabemos, si es que es confusión, si es que es pereza, si es que, de nuevo, política, en la empresa, que no quieren hacerse cargo de algo, ¿sí? Entonces, es, es, es un tema raro, si es un tema que, la verdad, yo nunca había visto, había escuchado que existen eso, pero yo nunca lo había vivido, y ahora, lo estoy viendo, y, y, y lo más chistoso es que es un, es en una organización gubernamental, ¿no? una, de gobierno, entonces, uno comienza a decir, ¿pero cómo? Sabiendo, los problemas que hay acá en Estados Unidos, con el, los, con los gobiernos, y los estados, ¿no? De los ataques de ransomware, en Atlanta, en Baltimore, en Texas, en todos estos lados, que hay ataques de ransomware, todo el mundo siempre dice, sí, pero, ¿cómo? ¿Por qué? Ya estoy comenzando a entender, la razón. claro, es que, vuelve, vuelve como al, como al punto que se está diciendo ahorita, estas nuevas, para mí, para mí, en mi opinión es, viviendo lo que estoy, y se volvió, ni Jiret, y está, no, pero ya está, ni Jiret ya está funcionando, ahora sí está funcionando, excelente, muy bien, entonces, lo que está, para mí, en este nuevo andar, yo lo que veo, percibo, y siento, es que, estas nuevas relaciones, no se entienden bien, y entonces, las, se escudan en, ok, a mí me dijeron, tercericemos, y yo digo que, el tercero, tiene que responder por todo, ok, y no es, como de esa manera, y, yo le decía, precisamente a esta persona, no, no es así, o sea, no, no puede uno decir, voy a tercerizar, y tercerizar significa que el tercero, yo me desentienda, y el tercero va a responder por mí, en todos los aspectos, por ejemplo, miremoslo, en el escenario, en el que yo lo estaba viendo, en el tema de protección, de datos personales, para el titular del dato, para el titular del dato, a él no le importa, si yo lo tercerizo, o no lo tercerizo, para el titular del dato, si algo pasa con el dato, que va a ser el titular, Edgar, cuando se dio cuenta, de que la empresa, filtró sus datos, o tuvo un error, va a hacerle un reclamo, a la empresa, no le va a hacer un reclamo, al tercero, exacto, para nada, sí, y es la cara de la empresa, ah no, que es que yo lo tenía tercerizado, ah sí señor, eso está perfecto, le recuerdo, que todos los marcos normativos, le permiten hacer eso, sin embargo, recuerde, que usted sigue siendo el responsable, y usted tiene que velar, por esos riesgos, sea que esté tercerizado, sea que tenga, no interesa, entonces usted es el que va a responder, en últimas, y usted va a ser, esa figura, responsable, valga la redundancia, de atender, la situación, que se presenta, con la información, o con el dato, en el que esté, ok, perfecto, perfecto, no, no, y estoy de acuerdo, o sea, de nuevo, la idea aquí, lo que estamos hablando, es, al final de cabo, quién es el, quién es el dueño responsable, de los riesgos, los riesgos, no son transferibles, estamos de acuerdo con eso, bueno, hay ahí, digamos, que en teoría de riesgos, uno puede decir, yo lo puedo transferir, pero con muchas condiciones, ejemplo, solamente se puede transferir, o la figura de transferir, cuando tú tienes, es una póliza, la póliza de seguro, lo que es una transferencia, del riesgo, esa es la única, la única forma, de resto, no hay formas, o sea, no es como, ay, bueno, sí, yo te lo paso, y ya tú eres el responsable, no, no, o sea, ahí no aplica esa figura, yo estoy de acuerdo contigo, que tú no transfieres el riesgo, así como, por decir, ahora, como en esta nueva relación, tú vas a ser parte de mi administración, tú también te vas a, y yo me voy a quitar este problema, y lo vas a asumir tú, el dueño del equipo, el dueño de la aplicación, el dueño de la solución, es el dueño, es el dueño, claro, o sea, es como, en teoría de riesgo, lo que dices, que el dueño del proceso, es el dueño del riesgo, Nijerez, ¿cómo estás? ¿Tienes algo que comentar, con nosotros? Hola muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien, te estamos escuchando, bienvenida, por fin, por fin, pude entrar, muchas gracias, bienvenida, consulté a mi amigo YouTube, ah, ok, ok, sí, porque es como complicada, esta plataforma de Zoom, ay, bueno, uy, ¿verdad? ¿en serio? A mí que me parece, primera vez que, acceder a ella, es por eso, desintonizada con Zoom, porque, para mí es, tal vez, de las mejores plataformas, es más simple, sí, pues uno entra, y se conecta, y toma, pero bueno, hay que bajar, hay que instalar, y cosas así, bueno, de pronto, porque como estoy conectada, desde mi celular, ah, no, es ya otra cosa, ok, es otra historia, sí, bueno, Nigel, has escuchado, estamos hablando acerca del tema, de riesgos, transferencia de riesgos, sí, sí, un cliente, un cliente donde parece que, ellos son dueños de la solución, pero me dicen que no son dueños de los riesgos, porque han tercerizado el mantenimiento de la solución a otros, y yo le digo, no, pero ¿cómo? Sí, no, no, ¿tú qué opinas? y eso, eso suele pasar en muchas empresas, por lo que he escuchado, las personas a la voz de riesgo, huyen de eso, y dicen, no, pasémosle a otra persona, y que otra persona sea la responsable, pero como tal, quien, quien vela por la información, es, es a la persona a quien tú le das tus datos, exacto, entonces siempre cometen ese gran error, y no son conscientes de eso, entonces, así es cierto lo que decía Andrés, cuando hay un ataque, una pérdida de información, no, ellos no responden, pero no, a la final, quien da la cara, es, ajá, pero si yo te di mi dato, respóndeme tú. Así es, yo de pronto estaría, no, no, no del todo de acuerdo con la frase que no son conscientes, yo creo que sí, solo que como lo dije ahorita, es más fácil eludir la responsabilidad, y lo hacen a conciencia, al fondo para decir, ah no, y como yo se lo di a él, pero en el fondo ellos, porque es una mala práctica de administración de riesgos, ¿sí? Ahí vamos, sí, así es, es una mala práctica de la administración de riesgos, cuando ya tú vas al corazón de la práctica, tú dices, esto no, que, que yo sé, que yo entregue la, la aplicación, la administración, lo que, el monitoreo, lo que sea, a un tercero, no me evita a mí, el tener que estar preocupado, por esos dolores, ahora, es más, se me incrementa el vector, claro, claro, porque ahora tengo eso, terceros, era fácil cuando lo tenía yo, y lo controlaba yo, y lo miraba yo, ahora yo no sé, cuáles son las prácticas de operación, que tiene ese tercero, entonces, eso quiere decir, que el vector de riesgos, tiene que crecer, y por eso yo fui, y le pregunté al cliente, listo, entonces, ustedes administran los riesgos, ahora de los terceros, entonces, ustedes como mantienen, mantienen, que ellos estén haciendo bien, su trabajo, que este tercero, tiene la aplicación, actualizada, con los últimos parches, que el OS, sobre la cual, la aplicación funciona, que esté, tenga el último parche, y ta, 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 y todas esas cosas, que si detectan, que hay una vulnerabilidad, que si han resuelto, han parchado eso, en X días, ustedes como hacen eso, ustedes han establecido, entonces, un programa de auditoría, específicamente, para esas tres, empresas, y me miran con una cara, como lo que te acabaste de decir ahora, pero eso es más trabajo, siempre evadiendo el riesgo, a eso vamos, entonces, por eso, yo decía, yo quiero tener esta conversación, porque para mí, es muy, es claro, y es muy simple, y es algo raro, en ciberseguridad, que la mayoría de las veces, nada es claro, nada es simple, nada es un cero, o un uno, todo es gris, pero para mí, yo vi esto, desde ese día, yo dije, es que esto, para mí, es muy simple, ustedes son los responsables, o lo estén tercerizando, o no, ustedes siguen siendo responsables, y si se encontró un problema, ustedes son los responsables, de resolverlo, listo, déselo al tercero, para que lo resuelva, pero ustedes son los responsables, hacia la, de hacerle la gestión, exacto, exacto, entonces, no, por eso decía, yo quería tener esta reunión, reunirme, en el café virtual, y discutir esto, tengo otra, tengo otra, tengo otra que me salió, con la misma cliente, esta, 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 esta sí es más fácil, este sistema que tienen, pone que, este sistema que tienen, no va a estar, 100% habilitado, en la empresa, hasta noviembre, ¿sí? Ok. Pero, está conectado, en la red, activa, y entonces, en la red interna, exacto, pero está conectado, no está aislado, no está en una, en una red de laboratorio, está, 100%, es un activo de la red, pero me dicen, que es que, que porque no está siendo habilitado, 100% para el uso de la empresa, que entonces, no debe ser parte, de la auditoría interna, de la empresa. No, no, eso, eso es, eso es, un error garrafal, eso es, un error, que hace parte del activo, de un activo. Correcto, yo le dije a ella, yo le dije a ellos, él, está en un laboratorio, donde no está conectado, a la red, o está conectado a la red, no está conectado a la red, yo dije, listo, entonces yo ya dije, eso es activo, están utilizando, información para ver, hacer pruebas, y cosas así, y me dicen, sí, claro, utilizamos, hacemos las pruebas, para confirmar que los procesos funcionan, entonces uno de los procesos que ellos funcionan, es el proceso de, ¿cómo se dice? onboarding, cuando las personas apenas llegan por primera vez a la empresa, y les tienen que, como de, de inicio, inicio, entonces, ellos tienen un proceso, que es súper larguísimo, con un documento en Word, de, como unas 15 páginas, uno tiene que llenar un poco de información, entonces lo que hicieron, cogieron ese proceso, y lo colocaron en esta plataforma, y la, y entonces lo que hacen ahora, es que están haciendo las pruebas, entonces hacen las cosas dos veces, si yo entro, Edgar entra ahí, yo tengo que llenar este formato, en Microsoft Word, de 15 páginas, y por adentro, a la escondida, ellos toman toda la información, y van por el proceso, y van por el proceso, lo que, y para verificar que todo funcione bien, ¿sí? El, el, donde ellos dicen que la diferencia, es que, cualquier resultado que el sistema, arroje, no se tiene, o no lo consideran, siempre, el primario es, el formato de Microsoft Word, ¿sí? Pero entonces yo les digo, oye, ustedes están utilizando, datos, actuales, datos, en vivo, reales, y me dicen, están haciendo una prueba en vivo, y en directo. Exacto, y yo les digo, y, 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 y están guardando toda esa información, correcto, sí, claro, entonces, si ustedes es un sistema activo, úsenlo, o no lo usen. Claro, y no solo, y no solo eso, Edgar, sino que el estar involucrado, eso es como, eso es como el ejercicio, que, hace dos semanas, discutiendo con alguien, que hacía una auditoría de 27 mil, de su sistema de gestión, y decía, no, yo no voy a, no va a entrar dentro del alcance, una plataforma, y el auditor, lo que le dijo es, tiene que entrar, porque es una plataforma, que es colateral, y que sea colateral, no puede evadir la responsabilidad, entonces estaban, el sistema era para una plataforma, y colateralmente, esa otra plataforma, tocaba, algunos recursos, que tenía que jalar, para poderlo, para poder operar, entonces, el auditor, y me preguntaban, Andrés, yo le digo, tiene toda la razón el auditor, es que yo no puedo, si yo toco, si nada más, con que esté conectado a la red, y es el sistema, ya, eso, o sea, ya, con esa sola, con ese solo hecho, ah, no, pero es que no está dentro de los procesos, pero está en la red, imagínate esto, que afecten, ah, listo, tú me dices que eso es un sistema, de laboratorio, entre comillas, que le pasara algo a eso, cómo afectaría la operación, del ambiente de producción real, no, si lo afecta, ya, entonces, pues, de nuevo, uno regrese, por eso, uno escucha los temas, de cómo algunas de estas, por ejemplo, si no estoy incorrecto, esta, la empresa que tuvo el fallo, acá en Estados Unidos, la última que hubo, Equifax, sí, que fue, que no parcharon un, un, un servidor, y después de los estudios, se dieron cuenta que era un servidor, que estaba, yo no sé a dónde, que no era uno de los servidores activos, 100%, físicamente en la empresa, exacto, exacto, sí, listo, no, no hacía nada, por allá, olvidémoslo, exacto, no hacía absolutamente nada, pero era activo, y por medio de ese activo, es que entraron la vulnerabilidad, y tuvieron acceso a todo, entonces, esto es lo que he tratado de explicar al cliente, es que no es que, se está utilizando, no se está utilizando, si está conectado, es parte de la red, parte de la auditoría, parte de la auditoría, y tiene que cumplir con todos los objetivos, de contraseñas, los objetivos de control, de acceso, parte de todos los procesos, de todos los procesos operacionales, de los ambientes que haya, es parte de todos, y bueno, buenas tardes a Freddy Muñoz, que se acabo de conectar, bienvenido, Nijire, entonces, ¿tú qué opinas de eso? Es un activo, parte de, que esté conectado a la red activa, aunque se utilice o no se utilice, una vez se conecta a la red activa, es este, es este dispositivo, parte de, es auditable, es auditable la palabra, correcto, claro, ok, eso es lo que yo, yo, yo en lo que estaba estudiando hace poquito, lo del marco de la seguridad, de la ciberseguridad, que me gané el examen, ayer, felicitaciones, felicitaciones, estaba el tema ese de identificar, que es identificar, detectar, proteger, responder, de recuperar, que es el NIS, que es el NIS, CSF, exacto, es correcto, es el NIS, y entre los primeros está el identificar, o sea, tienes que primero saber cuáles son tus activos, para saber qué tanto riesgo tienes, cómo, cómo, qué tanta información tienes ahí, luego viene el tema de detectar, que lo que, lo que dice Edgar, el tema de los accesos, quién tiene permiso, quién no tiene permiso, así sea un laboratorio aislado, como tal, igual tiene información, está en la red, o sea, ya está interconectado, ya cualquier cosa puede pasar por ahí, y la información se puede perder, así sean pruebas reales, porque son unas pruebas reales, porque no, no son datos basura, por así decirlo, como hace uno que no, con datos basura, son datos reales, porque es de Word, lo pasan allá, pero sigue siendo información de la persona. Exacto, exacto, pero algo que me, que me preocupa, de nuevo, está bien que tengamos esto con un cliente, ¿sí? Y puede ser un cliente que esté en el área de ciberseguridad, se lo, se lo, se lo, se lo perdono un poquito, si es con un cliente que está en el área de recursos humanos, 100% no tienen que saber nada de esto, de ciberseguridad, para ellos no tiene nada que ver con esto, pero si estoy hablando es con un consultor de ciberseguridad, quien dice que es un experto en esta materia, quien dice que tiene más de 12, 13 años, porque así se presentó cuando, cuando comenzamos a hablar, ¿no? Me contó toda su experiencia y por qué es un experto. Se le sumió todo lo de vida. Y me sale con esto, me preocupó mucho, me preocupó mucho, porque entonces, si este es el experto, ¿qué clase de información, o consejo le está dando a sus clientes? Pues digamos que yo, para meter la cucharada ahí y decir, a veces suele suceder que los consultores, y tienen como esa, tú pones un tema sobre la mesa, que a veces el consultor cree que tiene la experticia, experiencia y conocimiento de todos los temas de seguridad, y yo pienso que no, que vienen trabajando en unos ambientes, y por la razón que sea, cambian de ambiente, y consideran que las reglas son las mismas, y no. Y yo creo que este es un buen ejemplo de lo que, de lo que tú estás mencionando, es un buen ejemplo de eso. Muy probablemente, puede ser experto en otro, en otra dimensión, en una dimensión fija, tal vez en los ambientes antiguos, donde todo está en un solo sitio, donde, ok, y no entender bien como estas nuevas dimensiones, podría ser la explicación para, para que ese tipo de situaciones se presenten, porque si es claro, o sea, mejor dicho, eso es contra el canon de, de, de la gestión tecnológica y de seguridad, que si tú tienes algo conectado ahí, sí o sí tienes que, sí o sí tienes que cumplir con las reglas, sea de prueba, no sea de prueba, sea, de mentira, no sea de mentira, no importa, tienes que cumplir con todas las condiciones, para estar en un ambiente, en un ambiente operacional productivo, ¿sabes? Exacto. Productivo. Y ven, te agrego una cosita más, lo que me dijeron, me dijeron, y esto todavía me sigue sonando, y no lo entiendo, a ver si ustedes me, me pueden ayudar, o pueden descifrar, que es lo que estaba diciendo. Bueno, yo, o sea, quería compartir algo, o sea, igual aquí, en el tema de la ciberseguridad, nada está escrito. Exacto. O sea, todo es algo muy cambiante, y muy dinámico, puede que, eh, ayer fue así, pero hoy puede ser de otra forma. Correcto. En lo poco que yo he logrado estudiar, porque me estoy capacitando, en esta, en este tema, desde el año pasado, eh, he visto que, y de hecho, hay muchas personas que, de pronto, en ese, como dice Andrés, como son varios sectores, y muchas veces, eh, son más, más especialistas en un sector que el otro. Pero, eh, eh, hay un marco que hay que seguir, y debe ser, o sea, para todos igual. Quien es el encargado, entonces, en una empresa, para hacer, ejecutar, hacer que el marco de la ciberseguridad empresarial, se, se ejecute. Uy, tú hiciste una pregunta, que tiene una, dimensión de análisis. No, pero no, no, no la complicamos, o sea. Sí, no, no, así, para hacerlo sencillo, en, el líder de seguridad, el CISO, si se quiere llamar, debe velar, porque ese marco, lo conozca, el board, en este caso, las juntas directivas, directivos, pues, porque de ellos va a partir, que, ahí es donde se toman las decisiones, yo me leía, yo me leía, a mí me gusta mucho la NACD, que es el National, ese instituto que es de Estados Unidos, el National Board Director, que sacan unos documentos, entonces, por ejemplo, lo primero que dices, mire, el CISO tiene que tener una relación, súper fuerte, con la junta directiva, y entonces, sí, para que, no tanto que tenga que tener un puesto, en la junta, eso, creo que, algunos, algunos profesionales, se han quejado, no, es que el CISO tiene que tener un puesto en la junta, ¿para qué? Pero si tiene que tener, es una buena relación, con la junta, buena relación, buena relación, es muy importante, claro, para que le informe, para que le diga, oiga, mire, el tema de ciberseguridad, es esto, lo, ¿qué pasa? hay que decirle, los riesgos a los que nos exponemos, son estos, no, ah, es que nosotros tenemos la vulnerabilidad, aquí, no, no, los riesgos a los que nos exponemos, ponemos honestos, que no van a entender eso, exactamente, sí, y cuando ellos entienden, ah, los riesgos, bueno, entonces usted me está diciendo, que yo tengo unos problemas, y tengo que tomar una decisión, es correcto, ¿qué tipo de decisión tengo que tomar? Bueno, aquí hay unas decisiones operacionales, que hay que tomar, que vale la pena, que usted considere, teniendo en cuenta, estas, estos pro, y estos en contra, esto es lo que sucede, si no lo hacemos, esto es lo que sucede, si lo hacemos, estas son las situaciones, entonces, para ir al grano, con la, es el CISO, que debe tener claro ese marco, y decirle, es que nuestro camino es este, el mejor camino, por bien sea, por cumplimiento, por crear una cultura, por lo que sea, tiene todas estas cosas, señores, junta, ayúdenme a que todo esto, permita la organización, bueno, un marco, un marco de ciberseguridad, es una combinación, de políticas, y procedimientos, correcto, y procesos, y bueno, y educación, no, por eso, pero cuando, si lo metemos así, sí, en el tema, en el tema de documentaciones, políticas primero, y luego vienen los procesos, correcto, el CISO, o el grupo de ciberseguridad, o el CISO, es el encargado, de escribir las políticas, correcto, y luego, dependiendo de la empresa, la organización, si la empresa está dividida, donde Andrés, tú eres, tú eres el encargado, de, de sistema, para, para esto, y Nijire, tú eres encargada, de sistema, para esto, y luego Freddy, es encargado, para el sistema, para esto, entonces, cada uno de ustedes, son los encargados, de escribir los procesos, correcto, para cada uno, de los sistemas, los que ustedes son, son dueños, responsables, responsables, correcto, ok, ahora, estos procesos, deben entonces, seguir con el marco, de las políticas, claro, es que todo tiene que ir encadenado, todo tiene que ir encadenado, y engranado, entonces, ahí está el problema, con este cliente, que es donde, el CISO, no es respetado, por los dueños, de los otros, ajá, entonces, cada uno, hace lo, André hace lo que le le gana, Nijire hace lo que le le gana, y Freddy hace lo que quiera, cada quien se va por donde quiere, claro, y luego, cuando hay un problema, el que queda con el plato roto, es Edgar, que es el CISO, como nadie me quiere, pobre CISO, entonces, ese es un problema, organizacional, complejísimo, muy complejo, sí, complejo, porque tiene demasiadas vistas, complejo, porque, yo personalmente, como conoce mi posición, yo vengo criticando mucho, el rol del CISO, por lo mismo, porque creo que, en este momento, el CISO, necesitamos que nuestros CISOs, hagan más, que no solo sea, como lo que acabas de decir tú, ah bueno, que yo escribo la política, pero como ellos no la siguen, pues no, o sea, yo no tengo velas en ese entierro, no CISO, no funciona así, o sea, tú tienes que tener un poco más de, 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 de disposición, para que, porque creo que esta conversación, la tuvimos tú y yo, hace mucho, mucho tiempo, y lo que yo le digo a muchos CISOs, cuando, cuando hablamos es, señor CISO, pregunte si usted, qué acciones ejecuta usted, dentro de, dentro de la organización, y termina la conclusión, ninguna, efectivamente, entonces su trabajo tiene que ser, convencer al otro, hacer que el otro trabaje, influenciarlo, para que ejecute, dentro de sus funciones, la función suya, porque pasa lo que acabas de decir, cuando al final del día, te queda el plato roto, y los otros, ¿qué van a hacer? Se van a lavar las manos, entonces eso no, chao, nosotros no tenemos, nada que es con ciberseguridad, así no, eso no, lo siento, eso no está en mi, en mi vector de trabajo, eso no está, para eso te trajeron a ti, sí, el tema del CISO, la posición del CISO, por eso yo, la gente me pregunta, ¿a ti te gustaría hacer un CISO? y yo digo, no, 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 por lo que veo, el CISO es solo nombre, CISO, no necesariamente, no necesariamente, no, hay CISOs muy, muy dotados, hay CISOs muy, 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 por lo que se ve en la mayoría, por lo que ustedes están comentando, no, 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 no te creas, lo que sucede es que, los CISOs están empezando como a darse cuenta de la importancia que tienen, las organizaciones también se están dando cuenta de la relevancia, y casi que, es la organización la que ya le está diciendo, bueno, señor CISO, pues sí, muy chévere que usted sepa de tecnologías, pero yo necesito más de usted, yo necesito que usted entienda más del negocio, yo necesito que usted esté más conectado con las personas, yo necesito que usted me hable en otro lenguaje, entonces, es como un despertar de los CISOs que vienen trabajando en las organizaciones, y hay CISOs muy dotados, muy, 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 muy dotados, que, sí, que, que ya han entendido como muy bien su función, no solo en el extranjero, sino que aquí en Colombia, sí, y a otros, claramente les falta, y van en el camino, y van aprendiendo, lo, lo malo es que van aprendiendo como a los golpes. Una, una pregunta, Andrés, y Nijera, y Freddy, si se quiere unir a la conversación, en Estados Unidos, ya, ya se, ya, ya es aceptado, que el rol de un CISO dura entre dos a cinco años, ya es aceptado, que un CISO no se queda en una empresa más de cinco años, es casi, muy, muy, muy difícil ver eso, ¿cómo está en Colombia? Pues, aquí está más o menos como en la misma, la media es más o menos tres años, tres años y medio, no, en la media general, no, no es una cifra muy exacta, pero la media general es que dura tres años y medio, por mucho, por mucho, durará cuatro años. Y eso es porque, por el tema del estrés, el tema de que ya no, ya, ya, ya la gente se cansa de escuchar, la, la suciedad. Digamos que hay dos cosas de las que yo más he percibido y he escuchado, y es, uno, el tema, que para mí, pues no debería ser, pero, el tema en donde la queja recurrente es, es que esa organización no escucha mis propuestas. Ok. Bueno. Y la otra, que buscando una mejoría salarial, aspiran a pasar de un sector a otro sector. Ok. O sea, hacen más movimientos verticales que horizontales. Ok. Yo conozco un par de CISOs acá en Estados Unidos, buenos amigos míos, que inclusive estoy tratando de convencerlos de que vengan a Colombia para los eventos de Tactical Edge, o en Bogotá o en Cartagena, que se ha movido de una posición, en una empresa a nivel mundial, donde lo tienen muy bien, ya todo funciona como un relojito, y dicen, necesito otro desafío, y se van a otra función, básicamente a comenzar todo de nuevo. Pero son muy pocos los que hacen eso. Pero mira que yo tengo ese mismo pensamiento, Edgar. Yo, 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 personalmente, Andrés Almanza, yo diría, en este momento, el único, dos sectores, personalmente, Andrés Almanza, dos sectores en los que, dejaría todo, y se iría a trabajar, porque me parecen excitantes, porque me parece, por ejemplo, CERC se hizo en un hospital, uy, a mí me parece, ese sería, por lo menos aquí en Colombia, un retazo tremendo, y CERC se hizo también en la industria, aeroespacial, son para mí, son para mí, dos, los dos segmentos, en donde yo digo, yo dejaría todo, por irme para allá. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son, aquí en Colombia, en el sector salud, no hay nada establecido. Te quedas sin pelo, hermano, te quedas sin pelo. Pues llame, llame, lo poquito que me queda. Andrés, en el sector salud, es un reto grandísimo, grandísimo, grandísimo. Yo lo sé. De hecho, yo tengo un amigo, que está trabajando, en una clínica, de las Play, si se quisiera decir, acá en Colombia, y él me dice, que a pesar de que depende, de tecnología, y todo el cuento, que contó con la fortuna, de tener un jefe, que le escucha como, con mucho eco el tema, pero que ha sido un reto, No, claro. y las direcciones, no, no, no logran entender eso, no, es para qué, a nosotros no nos va a pasar, eso no dice. Ah, y eso conversamos la semana pasada, de que eso no va a pasar nosotros. Entonces, eso es, no, 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 eso no pasa, por acá no van a llegar. A ver, hace como, cuando yo tenía la empresa mía, de Muro Group, allá en Colombia, hace unos, muchos años atrás, tenía un amigo, un par de amigos míos, que estaban en el congreso, estuvimos hablando acerca de, el tema de regulación, para el sector salud, estilo como lo hacen en Estados Unidos, de HIPAA. HIPAA. Y entonces, traté, exacto, yo traté, y con este amigo mío, tenía dos congresistas amigos míos, no voy a decir los nombres, pero dos congresistas, que tenían muy, muy buen peso, allá en Colombia, y comenzamos a trabajar en ese tema, de traer, de traer, implementar HIPAA, en Colombia. ¿Se hizo? ¿O no? El ministerio, estuvo trabajando, lo estuvo revisando, pero las intenciones políticas, son muy complejas, entonces, es que, yo conozco HIPAA. Exacto. O sea, yo sí me he tomado como el, porque a mí me ha parecido, y me llama mucho la atención, ese tema, y, yo digo, aplicar HIPAA tal cual como, como trasciende, no, 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 sería una transformación, radical acá. Inclusive, acá yo estoy, digo, en un proyecto, a nivel gubernamental, enfocado en el tema de salud, y, y este, y ese sector salud, que es el gobierno, tiene, tres compromisos, tiene, tiene, mínimo tres regulaciones, que tienen que cumplir. CMS, que tiene que ver con el tema de seguridad social, tiene que cumplir con el tema de, que es parte de HIPAA, tiene que cumplir con otro tema del IRS, de, de que es el, como la DIAN en Colombia, y tiene que cumplir otro tema, por ahí que se me olvidó, pero son tres regulaciones diferentes, que tienen que cumplir, y lo chistoso del caso, es que todas tres, referencian los controles de 800, rayos 53, versión 4, 53, que son los mil cien y pico controles, ¿sí? Es, es muy difícil, es muy difícil, ¿las empresas en Colombia, eh, utilizan, o, o hacen referencia, al NIS 853, para el tema de los controles? No, no, nosotros, nos referiremos siempre, nosotros aquí somos más, voy a utilizar esta palabra, que se me viene a la cara, somos más, isoístas, ok, o sea, del iso, exacto, sí, entonces, muy probablemente, muy probablemente, se referirán más a la 27 mil, como marco de, o revisión de controles. Pero ya hemos tenido este, este, esta conversación antes, la diferencia, porque en Latinoamérica utiliza el ISO, y en Europa también, y en Estados Unidos el NIST, es casi la misma idea, los controles, yo no, yo no, yo no, yo no he tenido el tiempo de, de leer acerca de ISO, pero los controles son, la familia de controles son similares a los de NIST, los de 800 utilizan, access control, control de acceso, utilizan incident response, risk administration, todas esas cosas así, ¿no? Sí. El ISO también lo divide de esa manera. También. Ok. Lo divide en, en familias. Sí, lo divide como, ellos lo llaman, es dominio. Ni idea que tomaste el examen. Ni idea que tomó el examen de eso. Sí, este, no, sí, de hecho había un, un diagramita del tema de las MIS, y el tema de las ISO, pero aquí, como tal, solo se ve el tema de la 27000, la 27001, eh, creo que la 270032. Ciberseguridad. Sí. Bueno, yo que, el año pasado que hice un diplomado, este, no hablaron, hablaron más bien de la 270032, de la 27000, de la 27000. No, aquí se habla mucho de la 27000. Algunos, lo que hacen es, como lo que hablamos esa vez, no sé si lo alcanzamos a llevar, creo que sí, que lo que hacen es, ahora ya existen esos mapas, en la 853 hay un mapa muy chévere, que marca, cómo se pueden, de 53, ver reflejados en NIS, y al revés. Sí. Entonces, pues digamos que uno, en la práctica de la gestión de controles, también utiliza esas mallas para decir, bueno, si yo cumplo con 27000, en el dominio 5, el 5, 1A, entonces estoy cumpliendo en NIS, en la 853, en tal parte. Y en COVID estoy en tal, y en PCI estoy en tal, y entonces utilizo una super malla, que se termina convirtiendo en un metamodelo de controles. Bueno, entonces regresando al tema de salud en Colombia, entonces no hay regulación como hay para el sector financiero, ¿correcto? No. 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 El sector financiero sigue, sigue, no, ese está non plus ultra. Ese tiene, y está más que sobrenormado. El gaso bancaria sacó una de fraude, bueno, la sacó esta semana, creo que fue. La semana pasada, si no estoy mal, sacó la circular adicional sobre fraude, sí, y de hecho la presentaron esta semana, en el evento que hicieron en Cartagena. En el evento de Bancaria, sí. Sí. Entonces, el sector financiero, para mí personalmente, es entendible por lo que representa el sector, es un sector sobrenormado. O sea, es un sector sobrenormado, en donde la queja recurrente de los CISOs de allá, es bien interesante, porque por ejemplo, ellos hablan de, no le dan espacio, sino el cumplimiento. Sí. Como su marco de trabajo. Pues por, o sea, digamos, no hay una seguridad que vaya más allá, para el CISO, en el término que no sea, cumplir. O sea, la normática. La normática, allá en Colombia están diciendo, o sea, te hacen una auditoría, y si, y si todos los cojitos dicen, check, 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 ¿qué pasó aquí? Dicen, check, entró otra persona. Entró Jenny. Entró Jenny. Dicen, si dice, check, 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 entonces, estás cumpliendo con toda la normativa, pero no significa que están seguros, por defecto, sino que cumplen con la normativa. Exactamente. Y, lo que adicional sucede con eso, es, digamos, esto es una discusión filosófica, que la podemos postergar, que yo siempre he hablado del valor de la seguridad. O sea, yo tengo una grafiquita con la que he venido discutiendo mucho el tema de cuándo empiezan a mostrar el valor, cuándo empiezan a mostrar la seguridad, el valor en la empresa, no tanto en los términos financieros, sino el valor para los procesos y lo que representa para una compañía. Entonces, en el sector financiero, con tanta regulación, tú no le das el tiempo a la seguridad para expresar su valor, sino que su valor es, bueno, estamos cumpliendo con, salió esta semana la circular 5, salió la próxima semana la circular de fraude, que tiene controles de seguridad, salió la siguiente semana lo de tema, sobrenormado de otro tema. Entonces, la seguridad solo se queda en que va en el compliance, en el compliance, en el compliance, en el compliance, y casi que a veces tú percibes que el lenguaje, que acabas de conectarlo con tu frase, en el sector financiero a veces percibieras que security es igual a compliance, y tú y yo sabemos que eso no es cierto. No es cierto, claro. Sí, pero esa es la percepción, porque con un sector tan sobrenormado, no tienen otra opción, ¿sí? Y están respirando solamente cumplir, 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 cumplir. Cuando tú le dices, bueno, ¿a qué te suele la seguridad? Cumplir. Sí. Hay penalidades en el sector financiero si no cumplen. Sí. Y por eso tiene que cumplirlo. Claro, claramente. Y entonces los ISOs de ahí están sobresaturados, y ellos se viven quejando. Yo hablo regularmente con ellos, y los escucho por ahí de vez en cuando, se viven quejando de que no han terminado de implementar un módulo de, control para una regulación cuando ya les llegó la otra. Ellos tienen que hacer esas mallas de controles para poder decir, oiga, yo, si yo estoy aquí, miremos que me llega nuevo, ah, no, listo. Ya este control lo saqué. Chao. Entonces, en el sector financiero en Colombia, el tema de ciberseguridad debe haber un, 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 un nivel de, de quemado de CISO impresionante, pues. Sí, sí. Solo que el sector financiero sí tiene, pues digamos que uno podría decir que tiene, la compensación es que si encuentras CISO bien, muy bien pagos. Por ejemplo, aquí ya en el sector financiero, ya estudiado en el mercado, por ahí hay un informe al respecto, hay CISO que pueden estar en los 25 millones, que son 12 mil dólares mensuales, más o menos, 11 mil dólares mensuales. Entonces, y eso en Colombia, eso en Colombia es buenísimo. Es un salariazo, mi hermano. Sí. Es un salariazo. Salario de, de congresista. Pues, no, no, no sé, pero sí diría tú. Pero ahí está llegando. Es que cuando tú haces la suma, si son 10 mil 500 dólares, 11 mil dólares, pues son 110, está muy cerca del marco que tienen en Estados Unidos, que llegan hasta los 160. Entonces tú dices, tienen un buen salario, sin embargo, pues la carga es muy alta, pues por todo el compliance que tienen montado encima. Tienen área, sí, tienen áreas dotadas, hay áreas inclusive hasta de organizaciones grandes que tienen hasta 15, 20 personas en un área de seguridad. Sino que el costo es bastante alto. Por ejemplo, los bancos más importantes tienen, tienen muy buenas áreas de seguridad. Sin embargo, lo que sí se ve es que la rotación también, por ejemplo, de sus operadores, puede que los ISO de pronto no roten tanto, pero los operarios rotan mucho. Los que hacen todo el trabajo. Exactamente. Los hands-on. Los hands-on, exactamente, los hands-on rotan y rotan y rotan. Entonces, pues que tampoco hay plan de seguridad que aguante. Wow. Yo quería exponerle algo que igual está aquí en Colombia, financieramente, como dice Andrés, está, hay bastantes normas. Bueno, por el riesgo, que es la plata, porque ahí está la plata, pero en el sector salud, deberían también existir esas normas. ¿Por qué? Porque está la seguridad de un paciente. Entonces, o sea, pienso que, bueno, eso ya es tema del Ministerio de Salud, de ese tema, de ellos, que deben como concientizarse en que el sector salud sí necesita esas normas como tal, sí necesita ser regulado como tal. Por ejemplo, los equipos médicos. Y ahorita viene el, la internet de las cosas. De hecho, ya existen y ahí, esa es una brecha muy grande que hay. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero bueno, ya llegamos al final de la hora, se pasó un rapidito. ¡Oh, sí! Nijiré, Freddy, Jenny llegaste tarde, pero gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, fue muy productiva. Espero, sí, espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció, Nijiré? La primera vez que hacemos esto con muchos invitados, ¿qué te pareció? La información buena, interesante. Súper chévere. Excelente. Ya yo los venía escuchando hace ratico. ¡Ah, qué bueno! Ah, bueno, chévere. hace rato. Cuando a veces estoy trabajando, si me pongo los audífonos y empiezo a escuchar, y uno siempre va aprendiendo de eso. Es bueno siempre uno escuchar las experiencias de otras personas, porque así igual uno nutre su conocimiento. Exacto. Y esa es la idea por acá. Bueno. Así es. Estimado, muchas gracias por todo y, bueno, nos vemos la próxima semana. No, yo, darle las gracias a todos, Nijiré, Ed, gracias por tu participación. Esperamos seguir teniéndote por acá. Freddy, pues que llegó como en la mitad, darle las gracias a Jenny, que está dando las gracias ahí en el chat. También invitarlos a todos y a los mismos, a ustedes mismos que repliquen esto. Yo creo que las conversaciones lo que hacen es nutrir, nutrir y nutrir el desaprender, como digo yo. Hay que, todo el tiempo hay que desaprender. Aprender, desaprender y reaprender. Gracias por seguir algunas de mis publicaciones, entonces. Sí, tal cual. Yo soy, ¿cómo es que? O sea, las leo un chévere y las del profe Jimmy. El doctor Cano. El doctor Cano también. Ok. Excelente. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Freddy. De verdad, los espacios a ustedes los sigo pues en redes sociales y como lo dice la otra compañera, los sigo en redes, sus conferencias son muy buenas, son demasiado enriquecedoras. Trato de estar al máximo. Me ha servido muchísimo para mi formación profesional como responsable de seguridad. Y bueno, sí, disculpa, llegué tarde, pero bueno. No, tranquilo. Llegaste, llegaste. Pero llegaste. Pero llegué y bueno, la charla estuvo buena para que me guste muchísimo. Estaría ahí compartiendo nuevamente toda esta información, pero bueno, para hacer una comunidad muchísimo más grande. Exacto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y para eso vamos, sí señor. Exacto, bueno, feliz fin de semana y abrazos a todos. Un abrazo. Feliz fin de semana, saludos a todos, adiós. Hasta luego.